Entonces, por un lado creo que sí va a haber desgaste, pero por otro lado, el PRI está en actividad, los precandidatos andan por todo el Estado ahorita viendo a los delegados, y eso bueno creo que es conveniente para nosotros. En el proceso ya rumbo a 2018 hay algunos ex-pristes, ahora se han brincado a Morena, otros partidos, ¿qué opinan al respecto? Bueno, yo opiné en su momento, no quiero mencionar nombres, pero ya les dije que los que tuvieron tantas oportunidades de parte del partido y se van a otro, pues sin duda que llevan la cruz de la traición, y eso a veces les va bien, pero a veces no les va tan bien, pero Dios que los ayude.